Y mi Paco, vamos a meterle ahí un poquito de emoción al tema de los pronósticos. San Luis contra Xolos, ¿con quién vas? No, Xolos, por favor, San Luis no sabe ni jugar. Es más, no sabía que había pelotas en San Luis. La tierra de las campechanas. Voy con los Xolos de Tijuana, de mi querido profesorio, que le mando un fuerte abrazo. Puebla contra los roginos del Atlas, buen partido este. Creo que Puebla no está jugando mal con el Chepo. Y el Atlas es un equipo que tiene buena cota goladora. Ahora voy con un empate entre Puebla y el Atlas. Ahí están los partidos de hoy de la Liga Jornada 4 del fútbol mexicano.